¿Qué tal amigos de YouTube? Casi me pasan por arriba. Bienvenidos a AZ Games, a este canal, señores y señoras y señores, que se me lengua la traba. Estamos con GTA V, finalmente vamos a comenzar a subir gameplays de este gran juego GTA V. Bueno, tengo muchísimas cosas para contarles, muchísimas cosas para contarles de este juego y de otros también. Por eso quiero que se queden hasta el final porque mientras estamos en este gameplay vamos... Que no me pasen por arriba. Mientras hacemos... Y me pasaron por arriba nomás, y eso que lo vi, eh. Mientras hacemos este gameplay, como les dije, vamos a hablar de este juego, de qué vamos a hacer con este juego, qué modalidades vamos a subir o a hacer, a jugar, mejor dicho. Y también vamos a estar hablando de otros juegos, como es GTA lo estoy jugando. P6, P16, bueno, P16, no tanto porque, bueno, P16 estamos subiendo bastante seguido igualmente. Más que nada, P6, que la gente está preguntando mucho por el Pro Evolution Soccer 6, cuándo vamos a subir algo, cuándo vamos a subir... Algún parche, el parche o alguna cosa más chiquita, por decirlo de una manera, del Pro Evolution 6. Quédense tranquilos, estamos trabajando en eso para que quede en perfectas condiciones el juego y poder subir dicho parche. Vamos a tratar en estos días de subir algunas cosas pequeñas de lo que es Pro Evolution 6. Pequeñas me refiero a algunas cosas, por ejemplo, marcadores, algunos kits, algunos kits de árbitros, o alguna otra cosa que sea chiquita y que pese menos, antes del parche, así subimos y tienen algo de P6 antes de que subamos el parche, porque para el parche del P6 vamos a tardar un tiempo. Bien, dicho todo esto, voy a hablar un poco más del PES, también voy a hablar de algunas cosas que vamos a hacer en el canal, del diseño banner de YouTube y de Facebook, que también vamos a pedirle ayudas a ustedes esta vez para que nos ayuden con el diseño. Lo voy a comentar más adelante. Ahora voy a hablar un poco de GTA, que es lo que estamos jugando. Vamos a hacer diversas modalidades, como saben los que nos siguen en Facebook, estuvimos hablando de que teníamos una sorpresa, que lo había dicho en el gameplay de Príncipe de Persia, y finalmente la sorpresa es GTA V. La sorpresa ya la habíamos dicho ayer por Facebook, y hoy se están enterando por YouTube, los que no lo vieron por Facebook, obviamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este juego? Con este juego vamos a hacer lo que ustedes quieran, básicamente. Lo que yo quiera, pero también lo que ustedes quieran. Por empezar, vamos a... les voy a mostrar en este gameplay primeramente, bueno, las cosas que tengo, vamos a parar acá a un costado y les voy a mostrar las cosas que tengo. Estoy online ahora, así que... pero no hay mucha gente, acá si tienen el mapa, me parece que no andan mucha gente en el mapa, en este momento, o sí, pero más en el... más acá... acá andan un par, pero no andan muchos. Bien, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Me perdí. Vamos a hacer así. Vamos a sacar... Ah, ya justo me había visto. Vamos a poner otra vez el mapa. Acá estoy yo. Bueno, como ven, los rositas son carreras acrobáticas. Vamos a hacer también, si ustedes quieren, obviamente, carreras acrobáticas para que puedan disfrutar y divertirse un rato. Está muy bueno porque para aquellos que tienen GTA y también recién están empezando a usarlo, está bueno a jugarlo, mejor dicho. Está bueno correr en carreras acrobáticas porque te da dinero. No es una locura el dinero que te da, pero para arrancar está muy bueno. Está muy bueno porque donde le empezás a agarrar la mano, empezás a ponerte en buenas posiciones y te dan arriba de 10.000, 12.000, 13.000 dólares. Yo ahora, el dinero que tengo justamente son 96.000 dólares es que lo hice en dos días. En estos dos días estuve jugando fuera de cámara, obviamente, y estuve grabando que se me trabó el mouse acá. Ahí está. Estuve grabando, estuve grabando no, estuve jugando, mejor dicho, carreras acrobáticas, hice un par de misiones para ganar dinero. Tengo estas armas, tengo una recortada, tengo, acá con la recortada también sé que tenía otra, una pistola y esta metralladora chiquitita que es la última que me compré, que de lo que tengo es lo mejor, pero tenía intenciones en este gameplay de ir a una armería a comprar, justamente, no sé si un arma igualmente, quizás comprar, vamos a ponernos en el GPS alguna armería cerca, acá, vamos a ir hasta ahí y vamos a chusmear, a ver qué hay, no, tengo que seguir derecho y vamos a ver, a ver qué hay, arma no tengo pensado comprarme ahora porque quiero ahorrar para comprarme una casa y tener mi propio garage, ¿por qué? Porque quiero también, perdón, quedando medio, medio de la garganta, quiero comprar autos también, más adelante porque los autos, ahora les voy a mostrar también la tienda y van a ver que es una locura el precio que han puesto por los autos la gente de Rockstar, la verdad, a mi gusto, se fueron un poquito de las manos, pero bueno, está bueno, me gusta porque, ¿por dónde me metí acá? ¿dónde está la armería? Allá, me metí por cualquier lado, no, ahora no te quiero atender, vamos a mover, acá un poquito porque no veo, así que bien, por el momento entonces, como les decía, me pasé largo, no quiero comprarme armas, si no puede comprarme algún C4 o algo chico, para eso yo encontrar algún arma medio barata, me la compro igual, acá está la armería, creo que es esto, vamos a bajarnos y vamos a chusmear, a ver que, que tiene este hombre para ofrecerme, a ver, bueno, a la derecha no tiene nada, a ver, este tiene, a ver, ah, sí tiene, bueno, yo tengo, me compré esta recortada y me compré, esta mientras era chiquita, no, está más allá me parece, mientras era chiquita, que me compré, esta, esta chiquitita me compré, mira, esta está buena, subfusil, microfusil, subfusil, quizás me compré 7500 dólares, quizás compré subfusil, pero, tengo intenciones de comprar, vamos a buscar más abajo, esto es el 4, mina de proximidad, sí, creo que son los C4, gas lacrimógeno, no dice C4, pero entonces son los C4, disculpen, sí, no la tengo muy clara con las cosas que venden todavía, porque, como les dije, lo empecé a jugar hace, no más de 2 o 3 días, y, estoy aprendiendo cosas nuevas, otra cosa, si ustedes quieren recomendarme cosas, o aconsejar, debajo de este video, obviamente va a ser, más que bienvenido, porque, está bueno que también comenten y ayuden, si ustedes tienen más cancha por ahí, en lo que es GTA, vamos a comprar un par de granadas, si tienen más cancha en lo que es GTA, ah, me deja artículo, no sé si me deja por el, a ver si la compré, no, ah, no me puedo fijar, por el tema de los niveles también me parece, porque estoy en nivel 14, a ver si lo dice por acá arriba, lo puedo activar, ah, acá dentro del, mirá, esto vale 75 mil dólares, fíjense que si yo me compro esto automáticamente me fundo, bien, no, me voy a comprar el, este arma, el, su fusil, no, me voy a comprar mejor, por qué, qué raro que no me deje comprarme granadas, debe ser por el nivel, a ver, artículo comprado, ah, no tienen más, está seco esto, bueno, por el momento, vamos a dejarlo así, quiero tener esta, este dinero, porque lo que quiero hacer ahora es, averiguar, a ver si puedo fijarme acá, casas, ah, no, tengo que entrar al, con el celular, y de paso le voy a mostrar el precio de los autos, fíjense lo que es, es una locura, viajes sin transporte, no, miento, viajes sin transporte, no, tengo que ir acá abajo, miren lo que es, miren lo que es esto, pero es uno de mis objetivos, obviamente, fíjense en, este, 2.700.000, el Grotti, el Grotti, el Grotti, X80 Proto, tengo unas ganas de comprarlo, este auto, pero, me falta más del 99%, para, para poder comprármelo, pero bueno, todo de a poco, les estaba diciendo que está bueno, también igualmente que, tengan este valor, porque, hace que uno quiera jugar más y más y más, y ganar dinero, y tratar de llegar, y cuando uno se lo compra, dice, me lo compré, con, mi propio esfuerzo, no hice trampa, no hackeé, no sé, no compré, porque, hay muchos youtubers, que está bueno también, porque, uno compra con dinero real, plata ficticia, en el GTA, no sé, no tengo idea, los valores, no tengo idea de los valores, bueno, acá hay autos que no están tan caros, pero bueno, no tengo idea de los valores, de, de la plata real, con la plata ficticia, pero vamos a suponer que, no sé, con, 10 dólares, te compras, un millón, de, dólares, en el GTA, por un lado está bueno, pero por el otro lado no, porque uno, ¿qué pasa? si uno tiene plata, digo, ah, bueno, meto 20 dólares, me compro 2 millones de dólares, y ya tengo el, el X80 Proto, el auto, entonces, es como que no tiene gracia, porque, en, en nada, ya te aburrís de jugar, no te aburrís de jugar, porque, yo nunca me aburriría de jugar GTA, pero, pierde la gracia, no sé si me explico, así que bien, eso es lo que les quería explicar, lo que quería hacer ahora, ah, bien, entré al celular, y no me fijé, me quiero fijar, las casas, las casitas, las casitas, creo que es acá, ver listas de propiedades, quiero ver, claro, ¿qué pasa si yo cliqueo? ah, 449 mil pesos, quiero ver, alguna casa media baratita, 270 mil, ¿qué es esto? ah, es como un, está bueno, sí, igualmente, obviamente que me falta, pero, uy, que me suena el teléfono, mira, 125 mil, voy a ahorrar un poco más, y, dentro de poco, lo que vamos a hacer, es comprarnos una casa, para después, bueno, obviamente poder, eh, tener nuestro garage, no, te quiero atender, don, ahora, también, lo que vamos a hacer, quizás, eh, lo que vamos a grabar, sean misiones, misiones de GTA, que también están muy buenas, estaba probando un par, son bastante complicadas, porque también tienen que entender, que al haber arrancado, hace dos o tres días, jugar GTA, yo estoy recién en nivel 14, y hay gente que está en nivel, no sé, 200, nivel 170, y la verdad que es muy, muy complicado, porque esa gente la tiene muy clara, tiene todo tipo de armas, eh, la tiene muy clara con lo que es el mando, se maneja muy bien, y yo, sinceramente, no la tengo clara, con el tiempo, voy a ir, acostumbrándome al mando, y demás, y vamos a ir avanzando de nivel, así que bien, ¿cuánto llevamos de gameplay? 13 minutos casi, lo voy contando acá, bien, era, esto es, como una demostración, como una presentación, digamos, es el primer video que hago de GTA, una demostración, ya pronto, vamos a estar subiendo cosas nuevas, pero por eso, no quiero hacer nada en específico, en este gameplay, sino, decirles a ustedes, que me digan, que quieren que hagan el próximo, para subir, eh, tengo dos amigos, que no es Nicolás, Nico, Nico no tiene todavía el GTA, quizás también se lo compré el más adelante, tengo dos amigos, que tienen el GTA, y quizás, eh, más adelante, si puedo, y si ellos pueden, voy a subir, eh, vamos a ir a un, a un poco de acción, vamos a buscar un poquito de acción, si no, esto no tiene gracia, vamos a buscar acá, no, vamos a girar, quizás, si esos amigos pueden, y podemos, coordinar, vamos a, comenzar a subir, también partidas online, con nuestros amigos, así tiene un poquito más de gracia, vamos a ver si, puedo llamar a la policía, o sea, no es mi intención, en realidad, ¿por dónde se entra acá? ¿dónde está esto? ¿qué clase de mercado es esto? es raro esto, ¿dónde tiene la puerta? ¿de acá al lado? a ver, vamos a ver, vamos a ver, uy, pero qué raro que es esto, ¿se entra por acá? no, por acá no se entra, ah, pero esto es, no, esto es para auto, me parece, ¿qué es esto? qué raro, ah, no es esto, no, no, bueno, la verdad, ni idea, si ustedes saben, déjenlo en los comentarios, quería mandarme a, pensé que era un tipo, como un, que oquito, un negocio, uy, se habló al que no se calla, y, asaltarlo, agarrar un poco de dinero, y de paso llamar a la policía, para hacer un poco de acción, pero bueno, la acción también la vamos a dejar, para el próximo gameplay, este, tenía pensado un gameplay más tranquilo, más hablado, que jugado, para comentarles, eh, lo que, lo que tenemos pensado hacer, y lo que queremos que ustedes, nos digan, que hagamos para, para el próximo gameplay, así que bien, dicho todo esto, lo voy a dejar acá, gracias a todos ustedes por, por aguantarnos, seguramente me olvidé de miles de cosas, de comentarles, en cuanto a GTA, también les iba a comentar, del diseño del, del canal, pero se los voy a comentar en el próximo video, para no comentar todo acá, y, bueno, sí, quizás me olvidé de muchas cosas, de comentarles de GTA, pero bueno, se las comentaré en el próximo gameplay de GTA, así no se junta todo acá, bien, muchas gracias a todos ustedes, vamos a bajarnos, vamos a despedirnos, vamos a hacer, ah, vamos a hacer una pequeña miniatura, pero acá no tengo, tengo una miniatura malísima, bueno, vamos a hacerla así, bueno, a ver si, si pueden mirar para acá, vamos a hacer ahí, eh, podemos acercar, ahí, a ver, venimos para acá, allá con, pero, uy, este me va a pasar por arriba, me arregló la miniatura, a ver, pasa flaco, adelante, seguí, ahí estamos, a ver, si puedo hacer una miniatura acá, como la gente, a ver, ahí, quería, ahí, pero, va a venir otro auto, no, ahí no, bueno, vamos a dejarlo ahí, bien, dicho todo esto, gracias a todos ustedes, como ven, los que no conocen GTA, el mapa es gigante, gigante, fíjense que yo, ando en esta parte, que no es de ciudad, ando acá, y esta parte es, tremenda, y acá se pone, super turbio, porque acá están todos los, los, la gente que juega, online, y ahí se pone, tremendo, acá, bueno, acá está el aeropuerto, también vamos a, andar en avión y demás, así que bien, no quiero comentar más nada, lista, hasta acá llego, muchas gracias a todos ustedes, y nos vemos en el siguiente, gameplay, o video, muchas gracias. gracias,